es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc valladupar el canal de nuestra gente la corte suprema de justicia confirmó la condena impuesta al exalcalde de valladupar luis fabián fernández por el delito de celebración indebida de contrato en un operativo policial en bosconia fernández fue capturado en cumplimiento de una orden de captura vigente poniendo fin a su situación de libertad el exalcalde de valladupar mello castro gonzález fue objeto de un atraco en la capital del atlántico barranquilla según informes preliminares castro fue interceptado por delincuentes mientras se desplazaba por la ciudad y fue golpeado en varias partes del cuerpo luego los asaltantes le robaron sus pertenencias el exalcalde fue trasladado a una clínica para recibir atención médica tras 29 días en una clínica de valladupar falleció rafael ricardo a redondo a maris el 2 de septiembre debido a quemaduras que afectaron más del 70 por ciento de su cuerpo juan josé toloza de 17 años otra víctima del suceso sufrió quemaduras en las extremidades inferiores pero está fuera de peligro el municipio de la jagua de hídrico firmó un convenio de cooperación internacional con el representante de la embajada de japón para la dotación de equipos biomédicos en el hospital jorge isaac rincón este acuerdo permitirá mejorar las áreas de urgencias y maternidad reforzando la capacidad de atención médica en la región donde vamos a adquirir unos equipos biomédicos para ofrecer una mejor calidad de la salud en nuestro hospital jorge isaac rincón anteriormente el hospital tenía que arrendar esos equipos y eso le costaba ya los va a tener gracias a esta gestión adelantada por nosotros y gracias también a la embajada de japón por ver a las aguas de hídrico el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de valladupar dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra joalvis orgón martínez natural de venezuela esta persona es indicada por la fiscalía número 8 seccional por los delitos de homicidio agravado tentativa de homicidio y fabricación tráfico o porte de arma de fuego alias el beneco estaría vinculado presuntamente con el grupo delictivo denominado tren de aragua con una ceremonia el alcalde de vallenupar ernesto orozco durán otorgó certificados de pensión vitalicia a 25 artistas creadores y gestores culturales de la tercera edad priorizados para el 20 24 con esta entrega el municipio alcanza un total de 166 beneficiarios brindando el apoyo económico adultos mayores del gremio cultural que no cotizaron pensión durante su vida laboral era como amanecimos hoy amanecimos peor tenemos el agua en el patio tenemos el agua al frente hay niños pequeños hay un señor enfermo los residentes del barrio la candelaria en el corregimiento de maria angola denuncian un grave problema de salubridad el rebose de aguas negras en las calles debido al deterioro del sistema de acueducto las inundaciones putrefactas causadas por el mal estado de los manjoles están generando un riesgo significativo para la salud de los niños y adultos mayores quienes son los más afectados por las enfermedades provocadas por esta situación un sujeto identificado como víctor manuel vargas moreno alias el gordo de 44 años quien era buscado en valledupar mediante una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado fue capturado en bolívar en un operativo policial el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes la gobernadora del cesar elvia milena san juan dávila entregó la nueva vía jimay minas diracal en el municipio de pueblo bello inaugurando 5.7 kilómetros de más pavimento de más infraestructura vial de más carreteras para nuestra gente este tramo de 5.7 kilómetros conecta a la zona rural con las cabeceras municipales mejorando el transporte de las cosechas y facilitando la movilidad de los habitantes de la región una riña entre dos personas ocurrió la noche del pasado martes en la medida simón bolívar de valledupar donde resultó herido álvaro benavides vegas de 34 años con lesiones en la cabeza y otras partes de su cuerpo el otro involucrado con heridas superficiales se negó a recibir atención médica y abandonó el lugar la procuraduría general de la nación en un fallo de primera instancia destituyó e inhabilitó por 11 años al concejal de valledupar julio julio peralta la entidad demostró que dentro del año anterior a su elección el disciplinado celebró cuatro contratos que debían ser ejecutados en el mismo municipio para el cual resultó electo en representación de la asociación sindical de ginecología y obstetricia del cesar desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias la corte suprema de justicia confirmó la condena impuesta al exalcalde de valledupar luis fabián fernández por el delito de celebración indebida de contrato en un operativo policial en bosconia fernández fue capturado en cumplimiento de una orden de captura vigente poniendo fin a su situación de libertad en un operativo de registro y control realizado por la policía nacional en el municipio de bosconia fue capturado el exalcalde de valledupar luis fabián fernández maestre la detención se produjo tras una orden judicial vigente emitida por el juzgado penal con funciones de garantías número 4 de valledupar por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales fernández maestre quien fue alcalde de valledupar durante el periodo 2009 a 2011 fue trasladado a la estación de policía de bosconia con el fin de ampliar su proceso judicial con la intervención del personal de la sijín de valledupar el exmandatario vallenato cuenta con varios procesos judiciales en su contra uno de los casos más relevantes es la presunta irregularidad cometida al firmar un convenio para la construcción de una obra en el corregimiento de huacoche al norte de valledupar además en 2020 el juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento de valledupar le impuso una condena de cinco años y tres meses de prisión esta sentencia confirmada por el tribunal superior de valledupar se debió a la celebración directa de un contrato millonario con una empresa inadecuada para la capacitación de la población indígena aruaca un proyecto que costó al municipio 452 millones 200 mil millones otro de los casos que envuelven a fernández maestre es el controvertido en préstito de 36 mil millones de pesos que fueron destinados a la empresa de servicios públicos de valledupar en dupar este monto fue solicitado con el aval del consejo de valledupar para obras de acueducto y alcantarillado las cuales no fueron culminadas a satisfacción el exalcalde de valledupar mello castro gonzález fue objeto de un atraco en la capital del atlántico barranquilla según informes preliminares castro fue interceptado por delincuentes mientras se desplazaba por la ciudad y fue golpeado en varias partes del cuerpo luego los asaltantes le robaron sus pertenencias el exalcalde fue trasladado a una clínica para recibir atención médica el exalcalde de valledupar mello castro gonzález fue víctima de un violento asalto en la ciudad de barranquilla capital del atlántico en la tarde del miércoles según los primeros informes el exmandatario se movilizaba en una camioneta cuando fue interceptado por varios delincuentes armados que lo obligaron a detenerse y descender del vehículo durante el ataque los agresores lo golpearon en diversas partes del cuerpo y lo despojaron de varias pertenencias de valor tras el incidente castro fue trasladado de inmediato a la clínica porto azul donde los médicos lo sometieron a una evaluación exhaustiva para determinar la gravedad de sus lesiones aunque se ha confirmado que no sufrió heridas por arma de fuego las autoridades señalaron que el exalcalde presentó múltiples contusiones debido a los golpes recibidos su estado de salud es estable pero continúa bajo observación médica para garantizar una recuperación completa el violento atraco ha generado gran preocupación entre la ciudadanía y en círculos políticos ya que castro gonzález es una figura pública conocida en la región a raíz del suceso las autoridades locales han intensificado las investigaciones para dar con los responsables del ataque se han revisado cámaras de seguridad cercanas al lugar del incidente y las fuerzas de seguridad trabajan para recolectar testimonios de testigos que puedan ayudar a esclarecer los hechos en diligencias de allanamientos por parte del personal de la policía de investigación criminal en coordinación con el cti de la fiscalía se logró la captura de dos hombres y una mujer presuntamente responsables del asesinato de la comerciante del municipio de astrea julibet schlegger mejía de 32 años en hechos ocurridos el 25 de agosto en el bar el cacique de la referida población se trata de ingrid yohana madrid pérez cristo jesús solís caballero y david patiño jiménez quienes fueron capturados en la vereda santa helena del municipio de chimichagua les fueron incautadas varias armas de fuego al respecto el coronel eduardo chamorro comandante de la policía en el cesar informó que las armas incautadas serán sometidas a valoración balística para determinar si fueron utilizadas en el homicidio de la comerciante todo es materia de investigación eduardo esquivel lópez secretario de gobierno del cesar agregó que junto a la fuerza pública se determinará si estas personas pertenecen a una banda delincuencial que opera en el municipio por lo que se avanza en las investigaciones por este caso había una recompensa de hasta 20 millones de pesos y por fuentes humanas se dio con la ubicación de estas tres personas capturadas una persona ofreció información certera y está en proceso el pago de la recompensa los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización gracias a la oportuna intervención del grupo de acción unificada por la libertad personal gaula en el marco de un plan anti extorsión fueron capturados en flagrancia arturo javier guete y william ricardo martínez por el delito de extorsión en el corregimiento los tupes municipio de san diego cesar el coronel álex uriel durán santos comandante de la policía metropolitana de valledupar informó que los hechos ocurrieron sobre la vía que conduce al corregimiento donde los individuos fueron sorprendidos en el momento en que se disponían a recibir la suma de un millón de pesos producto de la extorsión el caso inició a finales de agosto de 2024 cuando la víctima fue informada por el administrador de su finca ubicada en el corregimiento los tupes sobre la presencia de dos sujetos que se identificaron como miembros del grupo criminal clan del golfo estos individuos manifestaron la necesidad de hablar con el propietario quien al llegar al lugar fue abordado por varios sujetos que nuevamente se identificaron como integrantes del clan del golfo durante este encuentro le exigieron el pago de 12 millones como cuota inicial a cambio de no atentar contra su vida o la de su familia al no disponer de dicha suma en el momento los delincuentes le otorgaron un plazo hasta el 9 de septiembre de 2024 para cumplir con el pago bajo amenaza de ser asesinado ante la gravedad de la situación la víctima decidió contactar al gaula quienes implementaron un plan estratégico de antiextorsión en las cercanías de la finca gracias a esta acción coordinada y la rápida respuesta de las autoridades se logró la captura de los extorsionistas quienes ahora enfrentan cargos judiciales por sus delitos tras 29 días en una clínica de valledupar falleció rafael ricardo arredondo verdugo debido a complicaciones tras una explosión de gas hecho ocurrido el 13 de agosto en la paz cesar un incidente en el que también perdió la vida su hijo rafael ricardo arredondo amariz el 2 de septiembre debido a quemaduras que afectaron más del 70 por ciento de su cuerpo juan josé toloza de 17 años otra víctima del suceso sufrió quemaduras en las extremidades inferiores pero está fuera de peligro una tragedia ocurrió en el municipio de la paz cesar tras una explosión de gas que dejó como saldo la muerte de dos personas de la misma familia rafael ricardo arredondo verdugo falleció en una clínica de valledupar luego de permanecer 29 días bajo tratamiento intensivo intentando recuperarse de las severas quemaduras que sufrió durante el incidente ocurrido el pasado 13 de agosto la explosión originada en una vivienda por una fuga de gas no sólo afectó a arredondo verdugo sino también a su hijo rafael ricardo arredondo amariz quien resultó gravemente herido con quemaduras que cubrieron más del 70 por ciento de su cuerpo a pesar de los esfuerzos médicos el joven falleció el 2 de septiembre tras casi tres semanas de lucha por su vida según las autoridades el accidente se produjo cuando una acumulación de gas en la vivienda causó una potente explosión atrapando a las víctimas dentro de la casa en el mismo incidente un adolescente de 17 años juan josé toloza también resultó herido aunque afortunadamente sus quemaduras fueron menos graves afectando principalmente sus extremidades inferiores en la tarde de este jueves se presentó un hurto en las nuevas instalaciones del banco agrario ubicado en el barrio el bosque a pocos metros de la estación de policía del copey los delincuentes habrían hurtado una suma de dinero de aproximadamente 9 millones de pesos según registro de cámaras de seguridad dos delincuentes armados habrían ingresado hasta las instalaciones intimidando a los funcionarios y despojando lo del dinero un sujeto identificado como víctor manuel vargas moreno alias el gordo de 44 años quien era buscado en valledupar mediante una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado fue capturado en bolívar en un operativo policial el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes los permanentes operativos de control y verificación a personas y vehículos que realizan los patrullas de vigilancia sobre las vías de bolívar han abonado a la captura de varias personas por diferentes delitos disminuyendo los índices de delitos en todas sus modalidades en lo que va corrido del 2024 fue así como en las últimas horas uniformados de la estación de policía de dicha población se encontraban realizando control y verificación de antecedentes en la calle principal del barrio oasis donde le hicieron la señal de pare a un sujeto que se movilizaba en una motocicleta al realizarle la señal de pare este acata la orden y en el procedimiento de revisión de antecedentes los uniformados se percataron que sobre este sujeto pesa una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado orden proferida por el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de valledupar indagando más sobre los antecedentes de este sujeto se logró establecer que víctor manuel vargas moreno conocido con el alias de el gordo en el año 2006 se había entregado de manera voluntaria tras haber reconocido ser parte de las autodefensas unidas de colombia en el departamento del cesar además le registran tres anotaciones judiciales por el delito de violencia intrafamiliar este presunto delincuente de 44 años de edad fue dejado a disposición de la autoridad competente para cumplir condena por el delito de concierto para delinquir agravado mira cómo amanecimos hoy amanecimos peor tenemos el agua en el patio tenemos el agua al frente hay niños pequeños hay un señor enfermo los residentes del barrio la candelaria en el corregimiento de mariangola denuncian un grave problema de salubridad el rebose de aguas negras en las calles debido al deterioro del sistema de acueducto las inundaciones putrefactas causadas por el mal estado de los manjoles están generando un riesgo significativo para la salud de los niños y adultos mayores quienes son los más afectados por las enfermedades provocadas por esta situación los habitantes del corregimiento de mariangola el más grande de los 25 que integran el área rural de esta capital y ubicado en el sector sur de la misma vienen padeciendo por tres problemas que se convirtieron en casi eternos y que se agravan en las últimas horas por la cercanía de las fiestas patronales del santísimo cristo y el festival folclórico del cachaquito por un lado los pobladores se han quejado de la inestabilidad en el servicio de energía eléctrica por los bajones en el voltaje que han ocasionado la avería de electrodomésticos e interfieren en el normal funcionamiento del comercio pero lo que más preocupa a los mariangoleros son las aguas negras que corren por su cuenta en las calles de la población debido al rebosamiento de los manjoles del alcantarillado hoy la situación es tan crítica que se ha generado una emergencia sanitaria debido a que muchas de las calles del corregimiento se encuentran inundadas de las aguas servidas uno de los barrios más afectados es el de la candelaria ubicado en la parte baja del pueblo hacia donde por declive de gravedad corren las aguas situación que tiene alarmados a los habitantes de la zona finalmente otro problema no menor tiene que ver con las basuras por la inestable frecuencia del camión recolector mira como amanecimos hoy amanecimos peor tenemos el agua en el patio tenemos el agua al frente hay niños pequeños hay un señor enfermo por favor que nos colaboren mira sea ya tenemos más de 10 días de estar así ya no podemos esperar más sinceramente mira cómo está toda esta calle mira ya no podemos esperar más ya que más vamos a esperar imagínate ya nosotros eructamos así de hondo que más vamos a esperar nosotros con esto mira hay señores de la tercera edad mira ya 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 el agua mira 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 estamos metidos de polo a polo en estas aguas mira 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 cómo está esto por favor necesito que por favor nos colabore que agilicen eso estás viendo canal el canal de nuestra gente la universidad popular del cesar rumbo a la acreditación institucional tenemos los programas acreditados exigidos y también contamos con las condiciones institucionales aprobadas por el ministerio de educación la acreditación institucional es compromiso de todos en 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del cesar y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9 mil 419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151 mil 292 millones de pesos se transformarán en servicios de bienestar para las familias de 130 mil 574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto en centro multiservicios gps alarma sellejota tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de seis meses y el gps te lo prestamos en como dato instalado con garantía se acaban de robar el vehículo de placa señor mesa se encuentra usted bien qué modalidad fue el robo a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el gps por favor diríjase a un calle de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten rueda seguro 4g por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 falle de par o nuestra cuenta instagram arroba gps alarma sellejota o nuestra página web www.gps alarma sellejota.com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316-666-1017 en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso el icbc es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto de los pacientes brindamos asesoría de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al tres dieciocho cuatro cero uno cero seis setenta y seis o visítalos en la carrera cuarta número trece a bis cero siete ricardo rojas osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el corazón de valladupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus espectáculos en mayales plaza comercial experiencia de compra cobra vida ven y encuéntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de valladupar dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra joalvis orgón martínez natural de venezuela esta persona es indicada por la fiscalía número ocho seccional por los delitos de homicidio agravado tentativa de homicidio y fabricación tráfico o porte de arma de fuego alias el beneco estaría vinculado presuntamente con el grupo delictivo denominado tren de aragua el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de valladupar dirigió las audiencias de legalización de captura imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra joalvis rafael orgón martínez alias el beneco de nacionalidad venezolana presunto miembro del grupo delictivo tren de aragua la fiscalía octava seccional imputó a orgón martínez los delitos de homicidio agravado tentativa de homicidio y fabricación tráfico o porte de armas de fuego los hechos ocurrieron el 29 de julio de 2024 en el barrio el edén donde jader dubán ascanio martínez fue asesinado y junior jose maestre pontón resultó herido con impactos de arma de fuego en medio de una riña por el hurto de una mochila arhuaca presuntamente cometido por una mujer conocida como mónica durante la audiencia el acusado no aceptó los cargos imputados por la fiscalía sin embargo el fiscal solicitó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario argumentando que el indiciado representa un peligro para la comunidad el juez acogió la solicitud debido a la inferencia mínima razonable de autoría y participación en la comisión de los delitos cabe mencionar que joalvis rafael orgón martínez ya registraba anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por uso de documento falso y porte de arma de fuego esto teniendo en cuenta que ocurrieron unos hechos esta imputación se realiza con respecto a unos hechos donde presuntamente usted responsable y son los siguientes el día 29 de junio del 2024 siendo las seis y media aproximadamente de la mañana a las afueras del inmueble ubicado en la manzana 1 casa 20 barrio del edén de vallidos parcesar se encontraba el señor jaider duván ascanio martínez en compañía del joven júnior josé maestre pontón y la señora mónica cuando se genera una fuerte discusión entre estos y usted señor urbán martínez quien se acerca al lugar solicitando la devolución de una mochila de su propiedad que había sido usada previamente por la señora mónica obteniendo usted una respuesta negativa por esta persona motivo por el cual procede a levantarse la camisa y desenfundar un arma de fuego la cual acción en repetidas ocasiones contra la humanidad de las personas que se encontraban allí logrando de esta manera herir con un proyectil de arma de fuego al señor jaider duván ascanio martínez quien queda gravemente herido y posteriormente es trasladado hasta el centro asistencial consecutivamente lo algo y procede a apuntar y disparar contra juniors josé maestre quien sale huyendo inmediatamente del lugar de los hechos logrando así impedir que usted señor you always le provocará la muerte posteriormente el primero de julio del 2024 al interior de las instalaciones de la unidad pediátrica simón bolívar el señor ascanio martínez falleció por la gravedad de las heridas recibidas el día 29 de junio del 2024 mediante las labores investigativas se logró establecer que la persona que atentó contra la humanidad del señor ascanio martínez y asimismo contra juniors josé maestre pontón fue usted señor joal huy rafael urpón martínez con una ceremonia el alcalde de valladupar ernesto orozco durán otorgó certificados de pensión vitalicia a 25 artistas creadores y gestores culturales de la tercera edad priorizados para el 2024 con esta entrega el municipio alcanza un total de 166 beneficiarios brindando el apoyo económico adultos mayores del gremio cultural que no cotizaron pensión durante su vida laboral en el marco del programa de beneficios económicos periódicos el alcalde de valladupar ernesto orozco durán entregó certificados de pensión vitalicia a 25 nuevos artistas creadores y gestores culturales de la tercera edad priorizados en la vigencia 2024 con esta última entrega el municipio de valladupar completó a 166 beneficiarios en esta iniciativa que cumple la función de aliviar económicamente a los adultos mayores del gremio cultural que no cotizaron pensión a lo largo de su vida laboral la fuente de financiación de este programa corresponde al 10 por ciento del recaudo de la estampilla procultura estimado en 985 millones como resultado de un trabajo articulado entre la oficina municipal de cultura ministerio de las culturas las artes y los saberes y colpensiones operador en el proceso de desembolso de los recursos para la administración municipal es importante dinamizar estos procesos que dignifican las condiciones de vida de los gestores culturales que tanto contribuyen al desarrollo y reconocimiento de valladupar como una ciudad rica en cultura y folclor como parte del proceso los beneficiarios pueden acercarse a las entidades bancarias designadas para hacer la creación de su cuenta de ahorros donde recibirán este giro cada dos meses hoy ustedes están ayudando un pueblo de 55 mil habitantes a que podamos tener unos equipos de salud importantes para la atención el municipio de la jagua de ibirico firmó un convenio de cooperación internacional con el representante de la embajada de japón para la dotación de equipos biomédicos en el hospital jorge isaac rincón este acuerdo permitirá mejorar las áreas de urgencias y maternidad reforzando la capacidad de atención médica en la región hoy les tengo una excelente noticia a todos los agüeros sobre todo para el sector salud firmamos un convenio de cooperación internacional con la embajada de japón con la ayuda de el representante a la cámara carlos felipe quintero que nos ayudó en toda la gestión y a la asistencia técnica de la secretaría de salud municipal donde vamos a adquirir unos equipos biomédicos para ofrecer una mejor calidad de la salud en nuestro hospital jorge isaac rincón anteriormente el hospital tenía que arrendar esos equipos y eso le costaba ya los va a tener gracias a esta gestión adelantada por nosotros y gracias también a la embajada de japón por ver a las aguas de ibirico nos sentimos complacidos y están llegando ya los buenos tiempos a la salud de nuestro municipio hoy ustedes están ayudando un pueblo de 55 mil habitantes a que podamos tener unos equipos de salud importantes para la atención en urgencias en maternidad de un pueblo que lo amerita esto será un instrumento para que tengamos una excelente salud en nuestro municipio la gobernadora del cesar elvia milena san juan dávila entregó la nueva vía jimay minas de iracal en el municipio de pueblo bello aquí estamos en la vía que conduce de jimay a minas de iracal inaugurando 5.7 kilómetros de más pavimento de más infraestructura vial de más carreteras para nuestra gente que este gobierno nunca se detenga al alfredo orques alcalde de nuestro querido municipio y que siempre nos mantengamos imparable por llevarle a la gente mucha más confianza y podamos desde estos territorios decir que estamos haciendo paz 1 2 y 3 este tramo de 5,7 kilómetros conecta a la zona rural con las cabeceras municipales mejorando el transporte de las cosechas y facilitando la movilidad de los habitantes de la región es un privilegio dándole primeramente las gracias a dios y y a esa disponibilidad que tuvo el señor vizalberto monsalvo que debido a él llegamos aquí fuimos reubicados ciento y pico familias llegamos aquí en minas iracal cuando nosotros llegamos aquí minas iracal en aquel entonces era un pueblo fantasma solamente habían dos familias y nosotros le dimos vida a este pueblo y desde entonces con el señor de alberto monsalvo que fue el representante de la cámara lo apoyamos en su campaña en la cuando fue candidato a la gobernación también lo acompañamos y en la segunda vez también y siempre lo hemos acompañado con el voto para que hoy se hiciera realidad esta obra y yo no tengo ni siquiera una bicicleta pero estoy contento y feliz que ya la obra está realizada y que me suba un vehículo ya no me me tratan esta vía era un sueño que teníamos varias generaciones en este territorio yo llegué acá a este territorio de edad de cuatro años y siempre fue como la intención nuestra fue una necesidad un sueño de mirar esta vía pavimentada y hoy y después de 60 años estamos mirando realizada de pronto esa necesidad que teníamos con esta vía una riña entre dos personas ocurrió la noche del pasado martes en la medida simón bolívar de valledupar donde resultó herido álvaro benavides vegas de 34 años con lesiones en la cabeza y otras partes de su cuerpo el otro involucrado con heridas superficiales se negó a recibir atención médica y abandonó el lugar una riña entre dos sujetos se registró en la avenida simón bolívar de valledupar dejando como saldo un hombre herido con arma cortopunzante identificado como álvaro javier benavides vegas de 34 años los hechos se registraron la noche del pasado martes según el reporte de las autoridades benavides fue trasladado a un centro médico de la ciudad por presentar heridas en el cuero cabelludo oreja izquierda y fractura en un dedo heridas que no revisten gravedad según el reporte de los galenos en el hecho estarían involucrado otro hombre quien se negó a recibir asistencia médica en el lugar de los hechos y se retiró por sus propios medios ya que presentaba heridas superficiales según se pudo conocer por parte de algunos testigos del hecho al parecer estas dos personas trabajan como limpia vidrios en el sector y desde temprano venían discutiendo hasta que decidieron propiciar la riña por causas que hasta ahora no han sido determinadas por las autoridades la procuraduría general de la nación en un fallo de primera instancia destituyó e inhabilitó por 11 años al concejal de valledupar julio julio peralta la entidad demostró que dentro del año anterior a su elección el disciplinado celebró cuatro contratos que debían ser ejecutados en el mismo municipio para el cual resultó electo en representación de la asociación sindical de ginecología y obstetricia del cesar en fallo de primera instancia la procuraduría general de la nación destituyó e inhabilitó por 11 años al concejal de valledupar julio 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 peralta 2020 a 2023 por haberse inscrito como candidato y posesionarse en el cargo a pesar de estar incurso en inhabilidad la entidad demostró que dentro del año anterior a su elección el disciplinado celebró cuatro contratos que debían ser ejecutados en el mismo municipio para el cual resultó electo en representación de la asociación sindical de ginecología y obstetricia asgoce que operaba como contratista del hospital rosario pumarejo de lópez a juicio de la procuraduría regional de juzgamiento del atlántico el entonces concejal debió ceder el negocio jurídico o renunciar a la ejecución del mismo en el año anterior a la elección por haber contratado con asgoce una entidad pública del orden departamental con esta actuación julio peralta inobservó el adecuado comportamiento del servidor público respecto de las formalidades y finalidades que se derivan del principio de moralidad desconociendo los mandatos constitucionales y legales y defraudando a la comunidad que lo eligió esperando de él una conducta responsable en el ejercicio de sus funciones con apego a sus deberes y evitando incurrir en las prohibiciones propias del ejercicio del cargo el ente de control calificó la falta del exconcejal como gravísima cometida a título de dolo y señaló que en caso de que haya cesado en sus funciones o no fuera posible la ejecución de la sanción el término de suspensión o el que faltare se convertirá en salarios de acuerdo con el monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta finalmente la procuraduría precisó que contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la sala disciplinaria de juzgamiento de servidores públicos de elección popular